Bueno chicos, pues he terminado de picar todo esto Lo habréis visto que lo he puesto en cámara rápida seguramente Y bueno, un montón, eh 451, he llegado a matar tantos... Tantas piedras de esas voladoras Que madre mía, me han dado hasta el... Este, ¿cómo se llame? El estandarte, de cabeza meteorito Bueno, vamos hasta el final Vamos a abrir todo el mapa Me interesa Y vamos a ver después Que es más fuerte Ay, mira Este es el que metieron nuevo Que... del cristal de Eternia Ajá, mira Bueno Bueno, ya lo tenemos también Fuera Otra entrada aquí al carmesí Madre mía, el carmesí tiene aquí entradas Es que hay un montón, eh Pesados Ya hemos llegado al mar Lo que no encontramos al pescador Ah, míralo, mira, 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 mira Joder Fíjate un poquillo más, hombre Vamos a tener que esperar Que el pescador te vendía cosas O sea, otras cosas Y lo ponía Si le hacías una casa aquí, ¿no? Quiero recordar Bueno, el día que se acerque Si tiene ganas Y eso Pues lo mismo Esto ya... El boomerang este es una mierda Ya ha quedado obsoleto en nada, eh En nada de tiempo ha quedado obsoleto Tiburón A ver si tenemos suerte Encontramos la estatua de tiburón Mira, un duende Anda Fuera No me extrañaría que viniera pronto El ejército de bombas Bueno, ya Podemos Ahí está Bueno Que el pescador lo que dan son misiones No da otra cosa Que no llego, tío Que no llego Coger todo Y para casa No sé si habría otro No sé si habría otro baúl Pero no tenía ganas de morir allí Aparte habré conseguido Un montón de dinero Porque Bueno Pues no tanto Y mira que he matado, eh Habré matado bichos De esos Bueno, mira 39 Ya casi tengo para la mega tiburón O ya tengo para la mega tiburón Ya es que no me acuerdo cuánto valía De hecho 36 ¿Puede ser? 35 35 de oro Pues ya tengo para la mega tiburón Bueno, vamos a colocar esto Ahí Perdón Que de tanto hablar Ya se me está secando la garganta Vamos a colocar esto aquí Esto ha crecido Vamos a sacarlo de aquí Que me dé más semillas De resplandor diurno Vale Esta en cuanto florezca La quitamos de aquí Y lo que haremos será Poner otra fila Y tengo que ir pensando en hacer un Que me parece que voy a coger este cofre Lo voy a quitar de aquí Lo voy a poner aquí Y le vamos a poner Cambiar nombre Y le vamos a poner Semillero Y plantas Semillero y plantas Entonces Metemos el resplandor diurno La mala hierba Bueno, el champiñón lo dejo La luz de luna Y así ya Bueno Semillas Semillas Tenemos semillas de luz de luna Y la otra es la que he plantado Vale En la luz de luna Como digo Hay que plantarlas En la Mierda esa Pero Los cojones Que no me sale Esto de pensar 27 cosas a la vez No va conmigo Que la jungla Mierda Lingo de meteoritos Pues Vamos a sacar lingotes Aquí Que ya esto Que he cogido Una auténtica barbaridad Lo que no sé Si es más fuerte La de meteorito 6, 5 y 6 No 5, 6, 5 5, 5 5, 6, 5 No es 5, 6 O sea La de platino Es lo mismo El lingote carmesí Vamos a probar Lingote carmesí Porque no sé Que defensa tiene esta 6, 7, 6 Vale Esta tiene un punto más De defensa O sea Habrá que hacer la de carmesí Si o si Lo que no me acuerdo Este meteorito La de meteorito Si tiene Algún bufo De equipo Pues no sé Que bufo De equipo Tiene Vamos a hacerla Vamos a hacerla Porque tampoco Tengo lingotes Aquí A mansalvo Tío Esa Esto Y esta Y bueno Ya Por lo menos Quitamos la de platino Que es Lo mismo Pero Esta tiene bonus Y que bonus da Bonus de conjunto La pistola espacial No cuesta maná La pistola espacial No cuesta maná Tiene 23 de daño Jojo Jojojo 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 Por aquí Guardamos esto 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 Ya no nos vale Para nada Porquería Bueno Vamos a Darle a depositar Rápidamente Porque Ya ordenaré Las semillas Y las plantas Aquí tengo Raíz intermitente La pondré Por otro lado La pondré En su sitio Aleta de tiburón Más Alfilla Esto va En su sitio Esto va En su sitio Todo tiene su sitio Así que Nada Ores Metemos este Esto Lingote Lingote Y ya me más Lingotes Que por cierto Aquí tengo Estrellas ninja Que eso Lo debería guardar Que no me va a llevar a nada El lingote carmes Si lo metemos Aquí abajo Esto Es porquería Tío Eso es porquería Perdón Tengo muy seca La garganta Poción de recuperación Adentro Espelólogo Una maravilla Vale Vale Pues Estamos ¿Sabes qué voy a hacer? Ahora que tengo esto Estamos a mitad de la noche Yo creo que me da tiempo Por eso está tirado Por eso está tirado Lo que he tardado Yo antes En el primero Y ahora Este Ya está prácticamente Morde Esto de que no gaste maná Joder No me acordaba Yo de este bonus Tío Esto es un buff En condiciones Lo demás son mierda Joder Que si daba tiempo Matarlo Mira 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 por donde va La luna A la mierda Y llamamos a otro Que mierda Venga Entra para acá No me hagas Estas cosas Que corra al aire Tío Que corra al aire Ay Si, si, si Tú lo que tú quieras Ay, ay Me está haciendo culpa Ay, ay, ay Ay, que me muero Venga Pesado Tío No, te transformas ya O La fia Me hace Me hace Corsquillas Literalmente Pues más mineral carmesí Para mí Aunque ya teníamos los lingotes para todo Pero vamos a hacer Vamos a hacer Unos pocos más Vamos a hacer 13 Vamos a guardar El ore Tal cual Ore Tal cual Aquí dentro Esto Le metemos aquí un poquito Y Vamos a guardar Estas dos cosillas Que están estorbando Esto y esto Están estorbando ya Porque es que no vale para nada Vamos a ir Porque me hace falta Muestra de tejido Me hace falta Vamos a ir Pues nos vamos a hacer La armadura ya Vamos a hacer la armadura de carmesí Que mierda Vamos a hacer la armadura de carmesí Y nos vamos Y después Me parece que vamos a cortar ahí Cuando tengamos la armadura de carmesí Me parece que corto ya El capítulo por ahí Y la próxima vez Nos enfrentamos Al pesado Del esqueletro Y ya podemos entrar Directamente A la mazmorra Y empezar a darle huertas A la mazmorra Que la mazmorra Tiene tierra también Estrellitas Venga estrellitas Venga estrellitas La puedo ir La puedo ir disparando así Pero no ha cogido las bombas ¿Verdad? Ay Me callo Me callo Me callo lo que iba a decir He metido las bombas ¿Dónde está aquí? El espejo Lo he metido aquí Lo pongo aquí Siempre Para tenerlo a mano Venga otra vez Tonto del culo Vamos a ir a carmesí A matar el cerebro otra vez Y se te olvidan las bombas Es lo más importante Para cuando O sea Cuando los Estén los ojos Es que no sé No sé cómo matarlo mejor No sé si cuando Estén los ojos Dispararle con la pistola O cuando esté O cuando se abra el cerebro No lo sé No lo sé Bueno Vamos a probar No tío No No que no me salga ahora La petarda esta Es que no puedo saltar Vale Bueno El dinero no lo he guardado No No porque soy imbécil Como siempre Se me mata ahora ¿Qué? ¿Tengo que volver a venir A por el dinero? Bueno Aquí tenemos los tres Con azones Contos Yo creo que hay Venga Uff Este se me ha separado Mucho Se cae Se cae Se cae A ver A ver No estoy diciendo Que estoy ocupado Si no Estoy diciendo Que estoy ocupado No toquéis Las pelotillas Porque no es el momento ¿Vale? El tenedor podrido 14 de daño Bueno Ahora mismo Joder No te caigas Uy Me pillo Ese no voy a poder romperlo Porque estoy cavando Hacia abajo Ey Que se me ha escapado Es que tengo que ponerlo A los pies La lío Bueno Pero había más Más corazones De esos por ahí No hay problema No, no, no Que soy Dios, Dios Dios, Dios Tira la espada Y le estaba dando ahí Directamente La que iba a liar Aquí había otro Y este está más fácil De arrancar Al final Para abajo Bueno, vamos al lío Vamos a despejar un poco esto Esto llego de mierda Vale, ahora sí Ya está un poco más despegado El tema Vamos a meter la bomba ahí Y vamos a Que quita un montón de vida Lo tonto Vamos a meter la bomba ahí Vamos a meter la bomba ahí Porcentuación máxima, por favor. ¡Uff! Es que no me he dado cuenta. ¡Que me mata, que me mata! ¡Uff! 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 Tonto del culo, tío. Estaba tan confiado que ni me he fijado en la vida, tío. ¡Uff! Otra vez raspando. Bueno, ya tenemos para hacernos la armadura. ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacernosla! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo único malo es que no puedo disparar la pistola. ¡Ja, ja! ¡Uff! ¡Buena cosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Merece la pena! Bueno, vamos a... Merecer la pena hay que hacerla. O sea, hacerla hay que hacerla. Porque luego cuando nos metamos en... La mazmorra va a hacer falta. La mazmorra va a hacer falta. Pero de verdad me va a merecer la pena cuando tengo que luchar contra el tonto este, tío. Vamos a quitar esto. El bonus de esto no recuerdo qué era. Mejora mucho la regeneración de vida. Tengo 19 y esta armadura tiene 17. La diferencia son dos puntos de defensa. Son dos puntos de defensa. Y perdemos la habilidad del arma. Con un 21 de daño. Pues me está haciendo dudar, la verdad. Bueno, chicos. De todas maneras, vamos a... Como he prometido, vamos a dejar aquí el capítulo. Yo creo que está bastante bien. Ahora ya parece que la cosa va un poco más fluida. Ha estado a punto de matarnos el cero un par de veces. Pero bueno, parece que la cosa va mejor. Va mejorando. Tengo que hacer la casa más grande. Que me estoy dando cuenta que está completo otra vez. Bueno. En fin, chicos. Lo dejamos aquí, como digo. Y pulsad aquí abajo. A suscribirse. Campanita. Compartid un buen like. Por favor. Que siempre animáis cuando le pulsáis al like. Y si comentáis, pues mira, también. Aunque sea para decirme hola. Me vale. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.